La educación es un arma de progreso y una de las desigualdades mayores que nos acechan es la del conocimiento, la de la educación. Con la educación financiera ocurre lo mismo. La economía y las finanzas nos pueden parecer áridas, incomprensibles, incluso aburridas, y sin embargo influyen decisiva y cada vez más intensamente en nuestras vidas. Nos enfrentamos de continuo a hechos que afectan a nuestra vida cotidiana, a nuestro gasto y a nuestro ahorro, al consumo y a las inversiones que hacemos o que dejamos de hacer, a nuestros niveles de vida de hoy o a nuestras previsiones para el mañana. Quizá más que nunca ahora vivimos las incertidumbres de la crisis, el desempleo, las dificultades para llegar a fin de mes. Los riesgos se han multiplicado y el mayor de ellos es seguramente el de las decisiones arriesgadas que adoptamos sin conocimiento. Por todo eso necesitamos estar informados. Decía un economista, Valentín Andrés Álvarez, que la economía y las finanzas son cosas de cuentas y de cuentos, de las cuentas que tenemos que echar, de los cuentos que no nos debemos dejar contar. Por todo eso necesitamos educación financiera, para saber, entender, decidir, para responder al derecho y a la necesidad de conocer el alcance y las consecuencias de decisiones que hemos de tomar para que no sean otros las que tomen esas decisiones por nosotros. Para salir de la perplejidad en que tantas veces estamos instalados. Para fomentar la transparencia, la confianza que tanto necesitamos y promover los valores, la ética y la responsabilidad social en los negocios. Bueno, pues a todo eso es a lo que nos hemos propuesto contribuir desde Finanzas para Mortales y lo que perseguimos también con este curso. Los ciudadanos sienten necesidad de una educación financiera de la que no se dispone y que, por cierto, en nuestro país es menor que en otros países europeos. La mayor parte desconocen las condiciones y la letra pequeña de su hipoteca. Muy pocos conocen de verdad el funcionamiento de los planes de pensiones, los fondos de inversión, los seguros y otros productos financieros. La gestión de impuestos, los recibos, los trámites bancarios a veces nos resultan casi imposibles de descifrar. La contratación de productos financieros que nos afecta a todos, para muchos supone una barrera casi insalvable. La crisis y los ajustes amenazan las prestaciones del estado de bienestar y en una sociedad de mayores riesgos necesitamos saber más de previsión para el futuro, de cómo utilizar mejor nuestros ahorros, de cómo afrontar la construcción de un plan de pensiones. Cuestiones como estas son las que se desarrollan en este curso, que te ofrecemos de un modo claro, sencillo y esperamos que hasta divertido, con el apoyo y las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías y la irrupción de los MOOC en la educación. Y sin otro interés, desde luego, que el de responder a un compromiso social que creemos que forma parte destacada de nuestras obligaciones como universitarios. Los mercados no existen en el vacío, como dice el premio Nobel Joseph Stiglitz. En ellos hay reglas, instituciones, conflictos, intereses, pero sobre todo hay personas, personas a las que queremos dirigirnos, a las que queremos brindar unos materiales que mejoren su educación financiera, a las que queremos pedirles que nos acompañen y se sientan partícipes de esta iniciativa. Educación, como decía Giner, es saber dirigir con sentido la propia vida y a eso, a que puedas dirigir con sentido tus decisiones económicas y financieras, es a lo que verdaderamente nos gustaría contribuir con este curso. Anímate a seguirlo y ayúdanos a mejorarlo juntos.